Hemos convocado, la Comisión Directiva convocó para el 18 de marzo las elecciones que establecen nuestro estatuto social para una elección democrática donde van a participar todos los socios. Nosotros tenemos un padrón de más de 3.000 socios donde van a poder participar de toda la provincia para poder elegir a la nueva autoridad que van a administrar al círculo de sus oficiales. ¿Qué le puedo decir yo de la gestión en la que me toca estar al frente hasta el 18 de marzo? Nosotros somos una gestión que hemos agarrado un círculo devastado, un círculo quebrado, un círculo endeudado donde en el 2008 tenía fecha de remate, este edificio central tenía fecha de remate, como así la finca Itainbemini. Nosotros hemos tomado la aposta con un criterio, con un objetivo que era salvar la institución y tratar de crecer porque no nos olvidemos que el círculo fue creado por un fin social. La institución cumple un rol social importantísimo. Es así que en este edificio nosotros hemos alojado más de 30 familias con problemas de salud donde son alojados porque vienen del interior a hacer algún tratamiento. Entonces, como acá tenemos todos los medios necesarios y tenemos todos los sanatorios a mano, entonces el círculo lo que está haciendo es alojar a esa familia, a ese personal policial y se le brinda la contención, se le da alimento, hay un restaurante acá que se cocina, ahí también tienen forma de ocupar ese servicio. Nosotros estamos convencidos de que el círculo como nunca tiene las bases bien asentadas, como nunca el círculo puso todo en orden, tanto la parte administrativa como económica. Nosotros no solo heredamos problemas judiciales sino que económicos y hoy por hoy lo que le puedo decir el balance general es que nosotros a la fecha no tenemos deuda, a la fecha nosotros hemos saldado todas las deudas, a la fecha hemos crecido como masa societaria, se volvió a tener la confianza en la institución y trabajamos enormemente coordinado con la jefatura de policía y con las otras instituciones que nuclean dentro de la policía. ¿Cómo funciona automáticamente un agente, un suboficial puede afiliarse de manera automática? ¿Cómo funciona? Es una decisión personal de cada uno, es una opción, es ser socio del círculo de suboficiales. No todos los suboficiales son socios, eso es que a criterio de cada uno es acercarse a la oficina del círculo y pagar una cuota social. Estamos hablando del 1% de un agente de policía que hoy es 240 pesos. Prácticamente una cuota accesible, una cuota donde el personal policial que paga la cuota tiene el beneficio, el grupo familiar. En ese beneficio entra alojamientos, esparcimiento, tenemos una finca y también miní, una capacidad enorme para prácticamente entran 700, 800 personas cómodas porque tenemos 35 quinchos, tenemos pileta preolímpica, tenemos un galó, tenemos un salón de fiesta, tenemos canchas de fútbol. Y así también tenemos en Iguazú, también tenemos canchas, tenemos piletas, alojamiento. Estamos construyendo en San Javier, estamos construyendo en San Vicente, estamos construyendo en El Dorado, en Apóstoles, justamente con el mismo fin de que lo que tengamos acá en Zona Capital lo obtenga la gente del interior. Nosotros los ingresos genuinos son la cuota social y después están los otros ingresos, como bien usted lo dice, alquiler del salón, por ahí el alquiler de la cancha de fútbol, el ingreso como invitado a la finca Itain-Bemini, tiene que estar presente un socio porque nosotros mezquinamos y cuidamos al socio, porque es el que sostiene la institución. Entonces no le cerramos la puerta a nadie porque todos tenemos familia que no son policía, amigos que no son policía, pero siempre acompañado de un socio. Pero los ingresos son mínimos, no es que explotamos 100% para que haya otro ingreso aparte, simplemente tratamos de fortalecer la parte social, la parte societaria y tratamos de invitarle a los que no son todavía socios que se sumen, porque cuanto más socios somos tenemos mejor capacidad de administración. Parte de la comisión que me acompaña actualmente van a continuar y va a haber una renovación de integrante casi el 50%. Hoy me acompaña el candidato a vicepresidente, su vicepresidente Mayor Ramón de la Cruz, que es de la localidad de San Javier, porque ya venimos trabajando juntos y bueno, es así que he decidido darle la vicepresidencia a un integrante del interior, porque la gente del interior trabaja muy alineada, trabaja muy comprometida y es una forma de reconocer el compromiso que han puesto hasta ahora en el círculo. En el caso de conseguir la renovación del mandato, por reglamentación entiendo sería el último que usted puede llevar adelante. De acuerdo al estatuto, sí, de acuerdo al estatuto, es mi última reelección y está bueno que lo sea porque nosotros tenemos que alternar los lugares donde estamos y es sano para las instituciones no perpetuarse en el poder. Nosotros hemos tenido una mala experiencia, yo desde que comencé a trabajar dentro del círculo, nosotros uno de los objetivos con la gente que me acompaña fue modificar el estatuto de tal manera que la comisión directiva tenga sus límites, que ponerle un límite a la comisión directiva porque nosotros agarramos un círculo donde un presidente estuvo 23 años.